Es un mes especial para nosotros aquí en Comucovi, la cooperativa de los comunicadores de vivienda, porque ahora, próximamente, vamos a estar cumpliendo 12 años el día 19 de junio. Y ya estamos en obras, por eso estamos diciendo que es un momento importante para nosotros. Y nos acompaña Esther Ferreira, integrante de la Comisión Fomento de la Cooperativa. Esther, el gusto de saludarte, gracias por acompañarnos aquí. Bueno, buenos días, bienvenidos y gracias por darnos este espacio. Digo, no sé, promocionamos el beneficio que tenemos a continuación el domingo 16. Ya lo vamos a promocionar porque ya queda de uno. Domingo 16 tenemos una lotería familiar o bingo, como le quieran llamar, en Club Policial, Salón Grande, que es más cómodo porque nos quedó chico el año pasado el otro salón. Todos los socios tienen cartones para la venta, 100 pesos el cartón. Tiene derecho al chocolate, a las tortas fritas y, por último, se va a hacer el sorteo de un TV de 32 pulgadas. Y, bueno, está. Después, adentro del salón, mucha diversión, muchos regalos. La gente que siempre nos ha seguido sabe cómo es. Así que, digo, los esperamos a todos. Y, digo, una vez más, muchas gracias. Bien, así que tenemos el bingo, este 16 de junio, salones de Club Policial, que las personas adquieran los cupones con los socios. Sí, a partir de las 15 horas, ahí sería, ya arranca el bingo. Y, por supuesto, como lo decías, con chocolate caliente, las tortas fritas, regalos durante el evento. Sí, regalos, muchos regalos. Hay bastante. O sea que vamos a compartir una linda tarde. ¿Y servicio a cantina? Y servicio a cantina, sí. Siempre refrescos y agua siempre hay. Bien, a pasar un lindo momento. Es para toda la familia, para divertirse un rato. Los abuelos que inviten a los nietos y que vayan. A veces los papás quieren descansar una tarde, bueno, aprovechen. Bien, porque es para toda la familia. Van todos. Eso es lo lindo que tiene, que es familiar. Bien. Esther, saliendo un poco del beneficio del bingo, también sos socia fundadora de ComuCovid. Quiero saber, de tu parte, qué significa para vos ya concretar lo que es la obra aquí en la cooperativa. Bueno, primero era un sueño. Porque los que venimos desde allá, como que ver las paredes hoy es muy lindo. Digo, era una etapa que queríamos llegar, pero la esperábamos, la esperábamos y no llegaba. Hoy ya es una realidad. O sea que felicidad pura. Digo, ya que todos estén viendo que su casa, dentro de dos años, porque dos años y medio, estamos en siete meses. Así que dos años cada uno va a tener su casa. Si Dios quiere. Bien, y estamos hablando de siete meses de obra. Aquí la cooperativa ya está avanzando con la realización de múltiples plateas. Se está levantando pared, se han hecho losas, también se están haciendo las paredes sobre la misma losa. Ya hay una casa que se está por techar, así que es un detalle muy importante lo que estamos hablando aquí. Y bueno, se sigue trabajando, se sigue avanzando, y por eso la importancia de también efectuar beneficios, porque en el momento de la construcción es donde se gastan los mayores recursos para concretar la misma. Y vamos a repasar, Esther. Aquí la cooperativa con 30 socios. Son 30 socios, estamos con el cupo completo, gracias a Dios. Digo, ¿cómo está ahí? Trabajando a full. Digo, pues somos, la verdad que a full, a full estamos todos. Digo, ya con prácticamente muy poquitas plateas quedan por completarse, y después, bueno, a levantar paredes en su totalidad. Ahí está. Viene. Y a seguir aquí apoyando como COVID, en este caso con el bingo, mes aniversario de la cooperativa de viviendas, 12 años, se pasó mucho trabajo durante todo este tiempo, ¿no, Esther? Si tendremos historias a lo largo de aquí. Sí, todo el que entró de 4 años para acá, no ha pasado nada de lo que se pasó antes. Digo, era medio arduo ir al hongo a las 5 de la mañana en invierno a hacer olla. Eso era re difícil, pero se salió las tortas fritas, bueno, todo lo que se ha hecho es a pulmón. Almuerzo, show, cena, show. Digo, nunca contratamos servicios, siempre lo hicimos los socios de la cooperativa, que eso tiene otro plus, porque era ganancia, ganancia. Y ahora estamos en una etapa que necesitamos que la gente nos apoye muchísimo con los eventos, porque se necesita muchísimo dinero, a pesar de las partidas que vienen del ministerio, siempre queremos mejorar más la calidad de la casa. Bueno, muchas gracias, Esther. Gracias a ustedes por el espacio. Con Esther también aquí, socia fundadora de ComuCobi, nos despedimos en este mes aniversario, 12 años de la cooperativa de los Comunicadores Unidos de Tacuarembó.